Como están, buenas tardes, 95% de ocupación de las camas UCI, con un potencial de reconversión de camas aún, pero sin personal para poder reconvertirlas. Nos han dicho hoy día los directores de hospitales y de clínicas privadas que por más que ponen anuncios en portales web, en diarios, no aparecen personas para poder habilitar más camas. Pueden haber ventiladores en las bodegas, pueden haber máquinas de anestesia para reconvertir o para hacer ventilación dual, es decir, de un ventilador sacar dos conexiones, dos intubaciones distintas, pero no hay personal. Están agotados, muchos se han retirado ya producto del desgaste de esta pandemia, problemas familiares, aducen algunos de abandono a sus familias por los largos turnos y extensos, por tanto, hay un problema grave. José María, ¿y el gobierno tomó medidas que tengan que ver con restricciones a la circulación como había ocurrido antes? Así es, y no las habíamos visto. Hemos vuelto a ver militares en las calles, controles, hay 1.300.000 santiaguinos en cuarentena total, y los fines de semana, el 90% del país está en lo que se denomina la fase 2, que es una cuarentena de fines de semana para inhibir las reuniones sociales. Es decir, casi 15 millones de chilenos tienen que estar encerrados entre viernes y lunes en sus hogares. Entonces, se había dicho, ¿pero para qué decretan cuarentena si ya prácticamente no hay controles? Bueno, ayer aparecieron los camiones, las tanquetas militares, hay controles en todos lados, así que hemos vuelto... Yo solo me acuerdo de esto en abril-mayo del año pasado, Nico, la verdad es que se va a tener un control muy estricto. Por ahora no hay, digamos, reclamo de la sociedad. Es muy, muy alto. La sociedad está acatando la medida, digamos. No hay reclamo, de hecho hay 800 enfermos, porque no tienen otra palabra, que con COVID positivo han andado en las calles esta semana, y han sido evidentemente cursadas las distintas sanciones que se atribuye, pero la discusión que se instala en Chile les va a interesar es, en tres semanas más hay elecciones, se eligen los convencionales constituyentes, y todas las autoridades locales están dadas las condiciones. Con el mayor pic de contagio desde la primera ola, desde julio del año pasado, para tener elecciones en Chile, por más de que las elecciones son dos días, algo inédito en nuestra historia, están dadas las condiciones, y me parece que en la moneda ya empiezan las negociaciones para ver si nuevamente se tiene que atrasar el proceso electoral.